Tu amor es una trampa, es una lanza Que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico Te amarra cuando quieres libertad Y te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela Te desorden en total, es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico Que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Tu amor es tímido, reñido Es algo típico, pero así yo te quiero Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto Porque tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud Porque te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Cosa de fuerza mayor que me amarra cuando quiero libertad Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte